con la oportunidad de conversar. ¿Qué tal, Alfonso? Primero, quiero conocer su opinión sobre el video de los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios donde reconocen el triunfo de López Obrador y se comprometen a colaborar con él. Es extraordinario. Yo siento que todo lo que se ha... todo el esfuerzo que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos meses, con altas y bajas, a la hora de sentarnos y ver programas, Visión de País, coincidimos. Y bueno, las urnas lo confirman y ellos, muy responsables, muy mexicanos, están ayudando a crear un ambiente de confianza nunca antes vista, por lo menos que yo me acuerde. Entonces yo de veras los aplaudo y los reconozco y felicito también a todos. No, yo creo que la verdad es que estamos muy contentos. Pero independientemente de los puntos de coincidencia, también dijeron que defenderán su derecho a opinar. Por supuesto, esa es la democracia y ese es el régimen de libertad en el que vivimos. Podemos discernir, pero hay que hablar. Podemos estar en desacuerdo, pero hay que sentarse. Lo que no se vale es descalificar y eso es lo que ellos están diciendo. Estamos de acuerdo, vamos para adelante. Bueno, si tenemos divergencias, tenemos el derecho a opinar y tienen todo el derecho y más, como cualquier mexicano. Una vez que López Obrador sea declarado presidente electo, la interacción entre los equipos saliente y entrante comenzará formalmente. Pero ¿cómo se prepara la transición? ¿Por dónde empezar, Alfonso? Bueno, pues mira, una cosa que es muy importante resaltar, Víctor, es que venimos trabajando en el Plan de Nación, pues un grupo plural apartidista desde hace prácticamente 18 meses. En diciembre, el presidente electo, Andrés Manuel, presenta su gabinete y de enero a la fecha hemos estado trabajando de acuerdo a ese plan y las últimas reuniones que ya hemos tenido, reunión de gabinete, en afinar a qué nos debemos de concentrar. Entonces, este equipo, este gabinete va a ser el equipo de transición. O sea, por primera vez en la historia no hay un equipo de campaña, un equipo de transición y después un gabinete. Aquí el gabinete va a ser el equipo de transición, van a recibir todo con esa información, la vamos a acotejar con lo que ya tenemos, vamos a tener perfectamente determinado dónde estamos y de ahí vamos a ajustar los planes para poder implementar la visión de los próximos cinco años. Entonces, me hace que es una cosa extraordinaria porque lo que buscamos es no parar el gobierno, sino que siga. Y es más, no nada más que siga, sino que agarre más velocidad. Porque México necesita crecer. ¿Sobre la descentralización de secretarías de Estado y dependencias federales, se hará conforme a lo propuesto? Se va a hacer como lo que va a hacer. Sí se va a hacer, no hay duda, lo que él promete lo hace, pero lo vamos a ir haciendo paulatinamente, cuidando que la gente, cuidando toda la parte humana, toda la parte sensible, lo práctico, lo no práctico. Entonces, tendremos que hacer un estudio muy cuidadoso de cómo implementarlo, pero de que las secretarías se van y van a tener que estar viajando, no tengan duda. Eso es un compromiso y se va a llevar a cabo. Algunos analistas y observadores temen que la mayoría que tendrán Morena y sus aliados en el Congreso pueda ser utilizada para revertir la reforma energética o aprobar un presupuesto flexible en la parte fiscal que tiende a aumentar el gasto. ¿Qué nos dice? No, de ninguna manera. Inclusive, cuando lo nombraron prácticamente ganador de la contienda después de que salió el INE y el presidente de la República, fue enfático. Vamos a no tener déficit fiscal. No vamos a endeudar más al país. Va a venir un ahorro en el gasto corriente drástico y un aumento de la inversión pública, para lo cual necesitamos al sector privado. Vamos a defender la independencia institucional del Banco de México. Entonces, por ahí no va. Él es austero. Así gobernó la Ciudad de México. Por ahí no va. También lo ha dicho y lo dijo ayer y lo ha ratificado. No vamos a hacer cambios constitucionales, excepto tres que ahorita las menciono, para dar certidumbre a la inversión, para dar confianza de que lo que vamos a hacer en términos de la energetica y de todas las... Es ver qué funciona, qué no funciona, y en base a eso, en tres años, hacer los cambios. Entonces, por el lado del presupuesto de Fricción, no es. Ya lo ha dicho el doctor Carlos Urzúa, que ha sido muy claro. Vamos a ser muy estrictos con el gasto público. Entonces, por ahí no. ¿Y qué cambios constitucionales piensan hacer? ¿Qué piensan hacer de cambios constitucionales? Lo que ha dicho, que se va a poder juzgar al presidente en funciones, que va a haber revocación de mandato, que se va a someter a un plebiscito. Y tres, sí se va a derogar la reforma, se va a proponer la derogación de la reforma educativa con el propósito de afinarla y subir a los maestros, porque hoy los maestros no compraron esta. Y aclaro, no estamos cuestionando ni la calidad de la educación ni la evaluación, solamente tenemos que sumarlos y darles confianza y darles seguridad, que ellos son el centro, ellos y los niños, de toda esta reforma. Solamente eso. Lo demás lo vamos a respetar, y eso lo ha dicho el candidato virtual o electo en repetidas ocasiones, Víctor. En el tema aeropuerto, Alfonso, ¿habrá una salida más política que técnica? No, tiene que ser técnica y financiera, y tiene que ser responsable y la mejor. Para eso nombró el licenciado Andrés Manuel a un comité que precedido por el ingeniero Javier Jiménez Espriú y con varios de nosotros para sentarnos con la actual administración, fue lo que quedó con el presidente de la República, para determinar qué es lo más adecuado. Seguir como está, seguir con la construcción y concesionarlo, o si hay un problema técnico mayor, dar una solución. Pero el espíritu es hacerlo todo conforme a derecho y conforme a lo que más le convenga al país. En caso de optar por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, ¿no se enviará un mal mensaje a los inversionistas y las empresas con interés de participar en grandes proyectos de infraestructura? No me gustan lamir los escenarios negativos porque cuando piensas mal, piensas muy mal, entonces te haces bolas, ¿no? Con todo respeto. Yo siento que vamos a encontrar una solución, tenemos que encontrar una solución. Es el mandato que tenemos para que lo que se vaya a llegar sea de consenso con todos. No se va a decidir nada unilateralmente. Entonces, lo que se decida va a estar muy planchado. ¿Cómo hacer para cumplir las promesas de campaña en educación, salud, desarrollo social, seguridad? Si no hay dinero suficiente, ¿se podrá con lo que se genere a partir de las medias de austeridad y las de anticorrupción? Mira, lo que nosotros presentamos en el Plan de Nación fue un programa para llegar a un equilibrio fiscal real porque no ha habido en tres años. Los ahorros del primer año están muy claros dónde lo vamos a destinar. Van a ser en dos proyectos prioritarios que él ha estado repitiendo, que es la pensión de los adultos mayores. Eso es sine qua non eso va. Y el rescate a los jóvenes. Y para eso estamos trabajando ya con la alianza con el sector privado para hacer un plan a detalle, para que esto sea lo más efectivo, más práctico y le demos un horizonte de vida y de esperanza a muchos millones de muchachos que hoy viven en la oscuridad. Pues además de ser humano, va a ser un proyecto que genere mucha riqueza y que genere mucho... vamos a atraer a mucha gente de la informalidad a la formalidad. Entonces, fuera de eso, ha sido muy claro, hemos sido muy claros todos los gabinetes con él que primero es el gasto y después es el ahorro. Primero es el ahorro y después es el gasto. Para eso, muchos de los grandes proyectos de infraestructura o la siembra, el tren de la ruta maya o el ismo o bien la siembra en un millón de hectáreas de árboles, como ejemplo, lo vamos a hacer con capital semilla invitando al sector privado, nacional y extranjero a participar. O sea, al ponernos una camisa a nosotros de fuerza de no gastar más de lo que ingresa, ¿qué quiere decir esto? Que el motor de la economía va a ser el sector privado y para eso necesitamos presentar proyectos de viabilidad porque todo el dinero que tenga el gobierno lo va a utilizar para lo que tú dices, para restablecer los sistemas de salud, la infraestructura que está abandonada, la seguridad que es el problema número uno, física, porque la jurídica se va a garantizar con lo que ya hay. Entonces, sí es un esfuerzo titánico. Quiero ser claro, es un esfuerzo duro, es una responsabilidad grande, pero tenemos toda la convicción y pasión de llevarla a cabo paulatinamente. No todo se resuelve de la noche a la mañana. Eso sí que quede claro. Pero que el objetivo lo tenemos claro, no tengan duda. Alfonso Romo, le agradezco mucho la información. Al contrario, Víctor, te agradezco mucho, le agradezco mucho a todos los que nos escucharon.